Si tienes más de 60 años, llegó Geria Plus, un alimento en polvo diseñado especialmente para ti. Prepáralo con tan solo dos cucharadas en un vaso con agua y obtendrás una bebida con un adecuado balance de proteínas, vitaminas y minerales que contribuyen a complementar tu alimentación y a que te sientas activo e independiente. Además, Geria Plus contiene Welmum WGP, un ingrediente que ayuda a reforzar las defensas naturales de tu cuerpo y su contenido de fibras contribuye a mejorar la digestión. Porque lo mejor comienza a los 60. Toma Geria Plus, de venta exclusiva en Inca Pharma. Adelante, Dr. Borda. Muchas gracias, Elena. Señora, ¿se imagina que usted pueda prepararse sus propias cremas de belleza usando solo productos que puede encontrar en su cocina? Ahora, por favor, le ruego que tome nota de las mejores recetas para lucir siempre radiante en Laboratorio Natural. ¡Vamos a verlo! ¡Hola! ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, qué maravilla, porque todo esto de la ciencia de la belleza se ha vuelto no solo un gran negocio, sino que además utiliza realmente sustancias que las tenemos a diario, Lenita. Ah, cierto. Que están en cualquier parte. Y tenemos tanta variedad en nuestro Perú que por qué no aprovechar lo natural para vernos hermosas. Perfecto. Y si de belleza se trata, pues el día de hoy tenemos una asistente muy hermosa que nos va a traer secretos sobre la belleza. Es una reina, además una amiga nuestra, hermosísima persona, actriz y empresaria, Olga Sumarán. ¡Bienvenida, Olga! ¡Bienvenida, Olga! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias por venir. Muchas gracias. Bienvenida. Yo te dejo aquí para que nos brindes tus secretos. Gracias, muy amable. Gracias. Olga, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz. Feliz de la vida de estar otra vez acá, porque este es mi casa, de verdad. Sí, qué gusto, porque además hemos podido conocernos en el tiempo que estamos. Has venido a varios programas. A varios programas. Y la verdad es que estamos en familia. Tú has visto cómo trabajamos acá y hay un cariño muy especial por lo que hacemos. Un calor, un calor humano especial. Te agradezco muchísimo. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ver. Bueno, ahora vamos a conocer un producto especial que lo tienen todas las amas de casa, todas las personas en su casa, que es para exfoliar. Pionatural. Un exfoliante natural. Natural, que te pone la piel linda, que te pone la piel terza. Junto a Olga Sumarán. Con mucho cuidado se aplica, puede ser con tu mano, con una brocha, con lo que mejor te acomode. No sale barato, entretenido, económico y con resultado. Solo aquí, en Doctor TV. Un exfoliante natural. Natural, que te pone la piel linda, que te pone la piel terza, no solo de la cara, del cuello, sino también del escote, de las manos. ¿Me puedes explicar qué significa exfoliar? Limpiar, sacar las impurezas de la piel, los poros a veces por el sudor, por el mismo maquillaje, por la contaminación ambiental. O sea, que hay células muertas en la piel también. Exactamente, también hay células muertas y se obstruyen y comienza esto a ponerse la piel opaca, no terza, áspera. Entonces, para eso sirve este exfoliante. Es como que te rayara la piel un poquito muy suavemente y te la limpia. Y bota las células, elimina todas las células muertas. A ver, lo tenemos acá como exfoliante. Vamos a dar la vuelta. ¿Este es sal? Esto es sal. Sal. La sal es un producto que a veces no lo usamos mucho, combinamos más a veces con la azúcar rubia. Pero la azúcar rubia también es buena, pero la sal es muchísimo mejor. La sal hace que uno, claro, es que tiene mucho que ver con nuestro metabolismo la sal. Ahora, a partir de la sal vamos a hacer una fórmula. Vamos a hacer una fórmula especial y muy novedosa porque, como te repito, más se usa con el azúcar rubia, pero esta da muy buenos resultados. ¿Con qué tenemos que combinar este producto de la sal? La vamos a combinar con media taza de yogur. Yogur natural. Yogur natural. Ajá. Y creo que lo tenemos por acá. Vamos a mirar, esta es una especie como de mascarilla, de lavado, de crema de belleza. Mascarilla de crema de belleza. Acá ya está preparado, acá está media tacita de yogur natural con dos cucharaditas de sal, ¿no? A ver. Vamos a preparar nosotros acá. Solamente ponemos así, acá, esta cantidad de yogur. Vamos graduando según para lo que queremos, ¿no? Claro, la superficie, el cuerpo que uno quiera. Sí, exacto. Entonces, dos cucharaditas acá, sí. Bien llenitas porque la sal te va a foliar muy bien. Y además se deshace un poco la sal. Claro, y hacemos como una pequeña masita y ya está. Y eso, con una brochita, te puedes aplicar en la cara, ¿no? La cara limpia, la dada, ¿no? Con un jabón suave, qué sé yo. Ya, y bien sequita, agüita tibia, y ya te echas esto, con una brochita. Con una brochita. Inclusive en las manos, también te echas. Y inmediatamente comienzas a friccionar. Ya. O sea, comienzas a friccionar, a friccionar, comienzas a friccionar, te friccionas acá, el cuello, la naricita, todo bien, la frente, toda esa parte, la naso, ¿no? El surco naso geniano. El surco naso geniano, el doctor, muy bien. El surco naso geniano, que tiene más grasa, y luego te la dejas ahí, te echas un poquito más. ¿Cuánto tiempo? Y como una mascarilla. Puedes estar de 15 a 20 minutos. Y de ahí agüita tibia. Y de ahí agüita tibia, te enjuagas y punto, queda limpiecita la piel. Ajá. Pero ¿quién no tiene sal en su casa? ¿Quién no tiene media taza de yogur? Y si no tiene, se compra. Se compra. No, ya claro, eso se puede hacer. Vamos a ver. Mucho más barato y económico. Así es. Veamos un segundo, a conocer un segundo producto que nos sirve en este caso. Por acá. Dice acá, para hidratar. Hidratar. Un hidratante. Sí, es un producto buenazo. Ajá. Uy, qué maravilloso. Que sirve para muchas cosas. Sí. ¿Ya? Es el aceite de oliva, de oliva que es buenísimo, que te hidrata la piel. Inclusive el cabello también, ¿no? Ahora vamos a hablar de la piel. Tú mezclas un cuarto de aceite de oliva y dos limones, el jugo de dos limones. A ver, cuéntame cómo hacemos esto. Vamos a ver, acá ya está preparado. Ajá. No, entonces acá ya está el aceite de oliva y está el juguito de los limones. Ok. Entonces, eso es lo que uno tiene que aplicarse. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se aplica? Se aplica de la misma manera. Con mucho cuidado, con una brocha o si no con una cucharita, esto, te vas echando así. O con la misma mano. Ajá. Con la misma mano, no importa que te quede grasosa. Te echas y ya, y te lo dejas también un tiempo de 10 minutos, 15 minutos. Perfecto. Porque esto te va a hidratar, te va a ayudar a que con los poros ya limpios, ¿no? Claro, pero después de lo de la sal se puede hacer esto. Sí, aparte el aceite de oliva tiene vitaminas, ¿no? Tiene la vitamina E. Perfecto, creable, rejuvenecedor. Se rejuvenece. El limón también tiene vitaminas, vitamina C, por supuesto. Hay que tener un poquito de cuidado con los ojos. Totalmente. Porque las dos cosas realmente pueden irritar los ojos. Sí, todo es bien lejos del ojo. En el ojo, en los ojos no se puede echar este tipo de mascarillas. Ni tratar de hacerlo en las bolsas, ni nada de eso. Importantísimo lo que has comentado, Tomás. Porque sí, en los ojos no. Todo es en la parte baja de la cara, del rostro, el escote, manos. Cualquier otra parte, menos los ojos. Porque donde te echa el aceite o el limón... Sí, puede irritar muchísimo. Vamos a ver un tercer producto, pero previo a mirar qué cosa es. Lo tenemos acá. Anticelulina. Ah, ese nos importa a todas las señoras, ¿verdad, señoras? Sí. Ah. Ya ven. Bravo. Y lo tenemos acá. A ver. El café. ¿Cuál sería la fórmula de belleza con la cual combinamos este producto de café? Sí, usamos también el aceite de oliva. Son dos cucharaditas de aceite de oliva, dos cucharadas de café molido, ¿no? El café molido y una cucharadita de miel. De acuerdo. Sí, eso, eso es muy fácil porque se mezcla, las cremas de masajes siempre tienen productos con café, con cafeína, ¿no? Sí, porque también hidratan y además hacen una especie de exfoliación, pero penetra la piel. Peneta la piel. El café hace que penetre a la piel, llega a la epidermis, entonces tiene un efecto muy fuerte a ese nivel. Inclusive tomar café, bueno, en cantidades moderadas te hace bien también, o sea, no es todo en exceso hace daño, pero con moderación. ¿Lo preparamos ahí? Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Y eso, Olga, una cosita, que se puede utilizar el café ya pasado, entonces en lugar de botarlo o ponerlo en las plantas, no se necesita tener un café que todavía no esté usado. Con este café ya se puede hacer porque cumple las funciones perfectas. Acá está, acá lo podemos ver, son dos cucharaditas de aceite de oliva que se mezclan, después los granos de café. Y la miel. Y la miel, y eso ya te lo aplicas ya con la piel exfoliada. Y esto se tiene ahora, sí, se tiene que frotar todo, ¿no? Te echas en las piernas, en las caderas, en los muslos, de repente por ahí tienes un poquito de celulitis que se lleva en alguna parte del cuerpo en especial, ¿no? Y te echas. Puede ser en las nalgas, puede ser acá. Y te hay que frotar. Claro, tienes que frotar y dejártelo también frotar, eso es lo importante, el masaje, la fricción, ¿no? Sí. Entonces te frotas, haces la fricción de unos 10 minutos a 15 minutos tú misma. Igual las piernas siempre la parte, siempre masajearse para arriba, nunca para abajo. Perfecto, excelente, porque además vemos café sumamente proteico, vitamina, la miel extraordinaria y el aceite que ayuda para que esto roce, pase suavemente. Claro, exacto, no te araña la piel, no te hace daño y todos son productos que te van a ayudar a la piel a que esté más terza, más lozana. De pronto, si no te evita la celulitis totalmente, pero te deja la piel mucho más lozana y con el tiempo va disminuyendo. Y obvio el ejercicio. Vamos a ver, el último producto. ¡A ver, Lolita! ¡Antienvejecimiento! ¡Antienvejecimiento! Están maravillosas estas uvas. La verdad que la uva y además la variedad de uvas que tenemos acá en el país. Esto es facilísimo. A ver, cuéntame un poquito cómo se hace, qué es lo que vamos a hacer, porque la uva efectivamente tiene vitamina A, vitamina C, tiene azúcar de por sí, muchísima. Es como el vino tinto, ¿no? Que dicen que una copita de vino tinto diario no te hace daño. Te satora las arterias. Pero una copita, no una botella. Ahí está. Entonces, ¿vamos a ver allá? Sí, ¿cuál sería la fórmula? Vamos a mirarlo, perfecto. Vamos a verlo. Lo tenemos acá, qué hermosas están estas uvas de verdad. Sí, mira. Ah, con cáscara y todo, perfecto. Sí, con cáscara y todo. No, no, algunas pepitas que por ahí se escapen, no hay ningún problema. Y esto se hace con morterito. Y ese morterito, sí. A ver. Vamos a ver acá. Y solamente las uvas. Solamente las uvas. Solamente las uvas, igual, con mucho cuidado, se aplica, puede ser con tu mano, con una brocha, con lo que mejor te acomode, ¿no? Lo aplicas en el rostro, lo puedes aplicar en las manos, en la parte que tú veas que está un poquito así ya, que no tiene esa lozanía, ¿no? Y te lo aplicas. No sale barato, entretenido, económico y con resultados. Y con resultados. Y ya saben siempre, tomar mucha agua, las horas de sueño son importantes. Exacto. Y comer sano. Y comer sano. Comer sano. Sí. Primero, muchísimas gracias porque estos consejos de belleza vienen de una reina de belleza. Cuéntanos, ¿qué proyectos, qué programas, qué, qué? Cuéntame, ¿qué viene? Ah, bueno, hemos terminado de grabar una nueva miniserie con Efraín Aguilar que pronto va a ser lanzada acá por América Televisión. Estoy feliz. También estamos ya por estrenar una obra de teatro ahora en octubre, la primera semana de octubre, en el cine, en el Teatro Canut. Y bueno, y saludando, bueno, a cualquiera que se quiera comunicar conmigo, me escribe a H&M Modelos con OZ, que tengo una academia de modelaje que ya estamos por inaugurar también. Perfecto. Con OZ Modelos, H&M y H&M Esthetic. También que soy imagen, trabajo para ellos. Así que cualquier cosa, ya saben, la belleza en H&M Esthetic. Perfecto. Muy gracias, Solga. Gracias. Gracias de nuevo por compartir este momento con nosotros. Y nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Muchas gracias. Gracias.